Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Pues nerviosa, pero bueno, muy contenta de estar aquí, la verdad. ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito de ti. Pues yo soy Teyu, soy cantante, trabajo con otros artistas. ¿Y qué haces con otros artistas? Coros. ¿Con qué artistas? Si se pueden... Bueno, pues con Rails B. ¡Ah, me encanta! Así que bueno, en esas estoy, pero bueno, me apetece también un poco darle sitio a mi música también. Yo la conozco. ¿Crees que tienes la madera, lo necesario para tener una carrera en solitario? Sí, 100%. ¿Tienes el factor X? Sí. Bueno, pues estamos deseando verte. Venga, vamos. Esta noche me voy a subir yo sola al escenario y es una situación a la que no estoy acostumbrada. Espero que vaya muy bien y que se vea lo que soy. Tremenda. ¿De qué la conoces? Fue colista de Dani de Railsby. Yo salí cuando alguien te... ¿Canta bien? Sí, súper. O sea, en el coro es como... No sé solista, hay que ver, pero gozarrón. Pero ¿cómo canta? Less than one minute old I can't believe what good is done Through us he's given life to one But isn't she lovely Made from, made from love Isn't she pretty Truly the angel's best Boy I'm so happy We have been heaven blessed I never thought through love would be Making one as lovely as she But isn't she lovely Made from love Yo soy todos los colores Soy todos los sabores Soy la más bonita De las flores Ya no aprieto los labios Mis palabras crecen Hablo con ternura El cuerpo florece Soy mi piel y mi pelo Soy a quien yo quiero Soy mis estrías Y que soy muy mía Yo soy la más bonita Más bonita de las flores Isn't she lovely Isn't she wonderful Isn't she precious Less than one minute old Less than one minute old Less than one minute old Increíble la actuación ¿Le habrá gustado al jurado? Al público está claro que sí Todo el público en pie Enhorabuena Gracias Me gusta tu voz Qué interesante el cambio de... Como cambia la voz cuando cantas en inglés Cuando cantas en castellano Si por ejemplo todos los que estamos aquí Compráramos tu disco ¿Qué encontraríamos? Pues creo que mucha música tocada Y sobre todo con un mensaje de autoaceptación Que es lo que más me mueve a mí Tienes una voz muy especial Y por de dónde vienes Creo que eres un personaje muy interesante Gracias Yo durante la actuación Te podía ver perfectamente No en el plató de Factor X Sino imaginándote en una gala de música Como una artista ya consagrada No sé Tienes mucho carisma Tienes un rollazo increíble Y cantas muy muy bonito Gracias Muy redondo todo de verdad Muchas gracias Está siendo una noche hasta el momento redonda Nivel de artistas altísimo Nivel de propuestas increíble Actuaciones maravillosas Ha sido una ejecución muy íntima Lo que he sentido con tu voz y un piano Solamente dos elementos Pero la verdad es que ha sonado precioso Yo creo que tú estás para que los demás tengan coros a ti Y no tú a ellos Anda, venga Tienes una voz muy bonita Tienes una voz preciosa Tienes la suerte Muchas gracias La verdad que yo te he disfrutado Y sobre todo lo más importante que te he sentido Muchas gracias Gracias Yo te voy a hacer tu trabajo Con otros artistas Te vi en el escenario Acompañando a otras cantantes Como coristas Y qué alegría escucharte sola Con tu piano Tener esta posibilidad Me lo pasé bárbaro Muy inteligente de tu parte Un poco de inglés Un poco de español Ya sin que te lo pidamos Y fue hermoso Ese cambio Lo agradecí Te felicito mucho Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Compones Sí Tus propios temas Sí Y estarías dispuesta a enseñar en el futuro Cosas tuyas propias Eso es la idea Vale Pues venga Votemos Por mi parte Necesito Estoy un poco confusa Pero sí que Igual necesito saber más Escucharte más Entonces Gracias Por eso es un sí Gracias 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 Es como he dicho antes Es que No se pueden poner muchos peros A lo que hemos visto hoy Sí Sí Gracias Para mí Claramente Y simplemente Es un sí Gracias Gracias Tres y es ya Gracias Es emocionada Le digo No a la corista Sí a la solista Muchas gracias Muchas gracias De verdad Gracias